A ti mujer Mujer, quisiera escribirte una carta de amor Porque eres el centro en el universo y creo en ti Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz Que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti A ti que tienes algo que decir y estás callada A ti que te negaron el amor y estás cansada A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy mi carta A ti mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller Mujer, quisiera escribirte una carta de amor Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad Que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti A ti que tienes algo que decir y estás callada A ti que te negaron el amor y estás cansada A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy mi carta A ti quiero escribirte hoy mi carta A ti quiero escribirte hoy mi carta A ti quiero escribirte hoy mi carta